Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual. Aquí comienza RV Noticias, el informativo radial de la UNAD en donde el conocimiento también es noticia. Hola a todos, como ya es costumbre, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de RV Noticias en formato video. En esta ocasión queremos empezar felicitando a uno de nuestros estudiantes del programa de gestión deportiva. Él es Euclides Grisares, quien fue uno de los ganadores del diploma paralímpico en la categoría BC4 en Boschia por los pasados Juegos Paralímpicos en París 2024. Felicidades Euclides, eres un orgullo unadista. Por otro lado, queremos comentarle que pronto se va a realizar la 13ª Cátedra de Comunicación, en donde además se van a celebrar los 30 años del programa de comunicación social de nuestra universidad. Veamos la siguiente nota. La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades a través de sus programas de comunicación social y maestría en comunicación tiene el gusto de invitarlos a la 13ª versión de nuestra Cátedra de Comunicación. Para esta ocasión, su lema, urdimbres y tramas de comunicación entre la gestión y la transformación, un escenario de diálogo, de encuentro académico y reflexiones y análisis alrededor de la gestión comunicativa y cómo ella misma logra transformaciones en territorio. En el marco también de esta Cátedra, nos estamos invitando a conmemorar los 30 años de nuestro programa de comunicación social. Los esperamos a nivel presencial aquí en la sede José Celestino Mutis y a través de nuestro canal en TV Unad Virtual en YouTube. En el marco de la 13ª versión de la Cátedra de Comunicación, se va a realizar el evento Radio Viva. Este es un evento en donde habrán conversatorios de diferentes temas, entre ellos, por supuesto, la radio y los medios de información. Veamos la siguiente nota. Hola, cordial saludo. Soy Liana Paricio, docente del programa de comunicación social y coordinadora del Festival Radio Viva. Queremos invitarlos, la Radio Unad Virtual y el programa de comunicación, a que nos acompañen este próximo jueves 3 de octubre a partir de las 8 de la mañana a nuestra gran celebración. En esta celebración ustedes van a encontrar unos conversatorios supremamente interesantes en torno a la radio y a los medios de información. También vamos a presentar experiencias significativas en torno al medio y tendremos también experiencias de comunicación educativa, comercial. También pues para jóvenes vamos a tener una franja especial. Entonces, la invitación es para que nos acompañen. Vamos a empezar a las 8 de la mañana en la sede de José Celestino Mortis de la UNAD, que queda ubicada en la calle 14 Sur, número 1423, barrio Restrepo. Recuerden que ustedes no pueden faltar, estamos invitando a los estudiantes, docentes, a los programas de comunicación y a las personas pues interesadas y apasionadas por la disciplina de la comunicación y sobre todo pues también por nuestro medio radial. Entonces, los esperamos. Recuerden que el jueves 3 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Hace poco, estudiantes de comunicación social de la UNAD Boyacá estuvieron en Bogotá realizando una visita a medios, en donde por supuesto estuvieron visitando nuestras instalaciones. Veamos la siguiente nota. El pasado martes 10 de septiembre, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Zona Centro Boyacá, realizó una salida pedagógica y académica del programa de comunicación social correspondiente el primer semestre de este año, visitando las instalaciones del canal Caracol de TV UNAD Virtual y de nuestra emisora Radio UNAD Virtual. Esto se hizo con el fin de potenciar en los estudiantes una adecuada cualificación que les permitiera articular la teoría adquirida con la realidad empresarial y así conocer de forma más detallada los canales de televisión, la radio y en general de las telecomunicaciones. Muy buen día para todos. Mi nombre es Wilson Morales López, soy comunicador social, docente del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, allí en el departamento de Boyacá. Y precisamente desde allí le apostamos a las comunicaciones. ¿Todo por qué? Porque prácticamente es el eje fundamental para el desarrollo de las comunidades. Esa es nuestra comunicación social. La comunicación social comunitaria y es por esta razón que abarcamos nueve sedes en el departamento de Boyacá. En el día de hoy. Y precisamente cada semestre realizamos una salida pedagógica. ¿Con el ánimo de qué? De justificar y de lograr los objetivos que cada uno de nuestros estudiantes adquieren con cada uno de los cursos que están inmersos allí en la virtualidad, pero que se colocan en práctica precisamente en estos escenarios. Cada semestre realizamos una invitación para que ellos desde Chiquinquirá, Garagoa, Boabita, Tunjas, Ogamoso o Duitama pues se inscriban y hagan parte precisamente de estos escenarios donde vamos a visitar medios de comunicación nacionales y luego realizamos una serie de actividades pedagógicas en radio, UNAD virtual y en canal UNAD. Y es por ello que contamos con un grupo de ellos, excelentes además, que colocan toda esa sapiencia en una serie de podcasts que han preparado previamente y en muchas ocasiones también pues ellos se unen a todo lo que tiene que ver con la improvisación que es el eje fundamental precisamente de los comunicadores sociales. Y es por esta razón que estamos invitando a cada uno de ustedes que día a día están atentos a nuestros medios de comunicación para que se unan a esta serie de actividades donde ustedes pueden visitar nuestros medios de comunicación, venir, grabar y dar a conocer inclusive cada una de sus zonas porque a eso le apostamos, más UNAD, más equidad. Durante su visita a las instalaciones de Radio UNAD virtual, las estudiantes tuvieron la experiencia de grabar un episodio de un podcast que previamente habían organizado. Explorando un poco así la magia de la radio. Con la siguiente nota queremos hacer una extensiva invitación a toda la comunidad unadista. Veamos. Hola, soy Manuel Andrés Hernández Forero, co-creador y miembro del comité editorial de la revista La Tuerca. Y hoy quiero extenderles la invitación a estudiantes, egresados, docentes y cuerpo administrativo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, para que postulen sus artículos de investigación, reseñas de libros, de películas y o ensayos académicos. Para más información pueden dirigirse al link que aparecerá en la pantalla o en la descripción del video. O si lo desean comunicarse directamente conmigo al correo mahernandesfo.unadvirtual.edu.com No duden en participar. Los esperamos. Más UNAD, más equidad. Bueno, y estas fueron algunas de las notas que les quería presentar y ahora quiero darle paso a mi compañero Fabio, que se encuentra en Vélez Santander. Adelante, Fabio. Estefany, muchas gracias. Un saludo para ti y para todo el equipo. Y un saludo fraternal para toda la comunidad unadista, estudiantes y administrativos. La nota que les traigo hoy es innovadora, como todas las cosas de la universidad. Consultorio Jurídico Híbrido. Si quieren saber qué es esto, vean esta nota. El pasado 12 de septiembre, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, presentó durante rueda de prensa y de manera oficial el Consultorio Jurídico Híbrido, el primero con un desarrollo digital propio que tiene incidencia en todo el territorio nacional. Un escenario de aprendizaje práctico en el cual los estudiantes del Programa de Derecho de la Universidad podrán presentar el servicio obligatorio y gratuito de asistencia jurídica a la población. Atención en áreas como el derecho laboral, penal, privado y público, a partir de la experiencia y conocimiento de los estudiantes de Derecho de último periodo académico, quienes contarán con la asesoría y supervisión de un equipo de abogados docentes expertos en cada área. El Programa de Derecho cuenta con un número total de 721 estudiantes, de los cuales 62 estarán desarrollando su práctica de consultorio jurídico en todo el país. El consultorio se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la calle 53 y de manera virtual a través de la página información.unad.edu.co slash consultorio jurídico Muy interesante estos proyectos y estos programas que ofrece la universidad para ustedes, los estudiantes, así que por favor, súper pendientes de todo, matriculense, aquí siempre las puertas abiertas de la universidad. La siguiente nota para todas las personas que han prestado su hermoso tiempo, su hermoso trabajo, su calidad de persona a esta comunidad unadista. Vean la nota. En nombre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por los años de dedicación y compromiso a Margarita Elminísica, de la zona amazonearia y Noquía, a Alfonso Angarita, de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, a María Teresa Acosta y Elvira Hueso, de la sede nacional, a Lucy Ebrat Castro, de la zona Caribe, a Gladys Reyes, de la zona centro de Boyacá y a María Deiser Gutiérrez, de la zona occidente. Hoy celebramos no solo su merecida jubilación, sino también su legado y las innumerables contribuciones a toda la comunidad unadista. Les deseamos una jubilación llena de felicidad, salud y tiempo de calidad con sus seres queridos. Sabemos que continuarán inspirando a otros y que sus próximos proyectos, sean cuales sean, estarán llenos de éxito y satisfacción personal. Un fuerte abrazo desde la Gerencia de Talento. Bueno y para este mes de octubre se viene un evento gigante que ya tiene trascendencia y es su séptima versión, la Riu, Radio Internacional Universitaria. Chequenla. Con el eslogan, tejiendo puentes y celebrando la lengua, la historia y la cultura de la comunidad hispana en los Estados Unidos se realizará el séptimo encuentro de la Radio Internacional Universitaria Riu, Red de Redes, y el primer simposio internacional de medios públicos del lenguaje español, simple, en Chicago, del 2 al 4 de octubre de 2024. La Universidad Benedictina será la sede del evento y acogerá a académicos especializados, nacionales e internacionales, que participarán en conferencias magistrales, foros, paneles, mesas temáticas y actividades culturales. Uno de los objetivos del séptimo encuentro de la Riu es reunir a líderes de los medios públicos hispanos de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa, con especial atención a la Radio Universitaria. Estos encuentros, aumentan el intercambio de experiencias, actualizan la información académica y radial, y establecen contacto entre los miembros de la Riu para futuras coproducciones radiales. En el marco de este séptimo encuentro, nos uniremos a la celebración del Día Mundial de la Radio Universitaria, World College Radio Day, una idea creada en Estados Unidos en 2012 para promover la Radio Universitaria y el reconocimiento por su creatividad y contribución a las comunidades. Séptimo encuentro de la Radio Internacional Universitaria Riu, Red de Redes, y primer simposio internacional de medios públicos del lenguaje español, Simple 2024. Más información en RadioRiu.org y Simple2024.org. Comunidad Unadista ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por su atención, su audiencia, su sintonía. Por favor, no olviden enviar las notas al correo que aparece en pantalla. Y nos vemos en una próxima emisión de esta versión de RV Noticias versión video. Muchas gracias. Aquí termina RV Noticias, el informativo radial Unadista en el que el conocimiento también es noticia.